This ain't over Hola hola chicas, bienvenidas a un nuevo Lotzito El día de hoy es domingo 29 de enero Y pues estuvimos todo el día en casa Huevoneando, descansando, flojeando Como ustedes lo digan Y ya por la tarde dijimos Vamos a ir a comer la comida china que era el enano Y pues nosotros queríamos alitas Entonces decidimos ir a esta placita Que pues hay varias cosas de comida Hay helado, hay un parquecito donde ellos juegan Así que pues aparte está un Walmart Y habíamos que comprar cositas que necesitábamos Y pues aprovechamos de una vez en una sola vuelta A hacer todo Vean, está bastante bonito El enano ahí estuvo jugando fútbol con los niños Bien divertido Y todos comimos bien rico ¿Andas caminando? ¿Sí? ¿Te andas estresando? ¿Sí? ¿Sí, mía? ¡Ay, qué guapo! ¡Pájaro! ¡Ay, hay chatos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Buenos días chicas Bienvenidas a un vlogcito más Yo soy Andy Para todas las comadruquis nuevas que andan por aquí Bienvenidas a este canal Espero les guste Y se queden aquí a compartir con nosotros Hoy ya es lunes A 29 de enero Ya fui a llevar a los niños El gordito que es el que entré más tarde Y nos vamos a ir a la barra ahorita Hoy no tengo clases Así que tengo que aprovechar Porque hay muchísima ropa sucia Y pues hay que lavar Porque si no lavo ahí chicas Ya se me acumula toda esta semana Porque ya no tengo tiempo hasta el sábado otra vez Así que ahorita me las voy a llevar a lavar Y pues es lo que vamos a hacer ahorita Y pues acompáñame en el transcurso de mi día Este canal para todas las chicas nuevas Es más chau Tiene un poquito de todo Todos mis totes armamos Recetas, maquillaje Y pues vlog Que más que nada es lo que más domina El que me acompaña en mi día a día En el caos Que tenemos todas las mamis amas de casa Que estamos en casa Cuidando a todo el mundo Así que pues Bienvenidas a todas las chicas nuevas Y gracias a todas las chicas que ya tienen tiempo que apoyándonos Vamos a empezar un nuevo día Y una nueva semana Aquí te las veo Bien chicas Ya pusimos la ropa Y ahorita vamos de rapidito Por un cafecito Para desayunar Porque no hemos desayunado Son las nueve y media No, pero cinco y media Ya casi las diez Así que pues Vamos a tomarnos un cafecito Para traer algo a la barriguilla Y aguantar Porque de aquí yo creo Vamos a irnos directo por el gordito Y después Tengo que ir a recoger a la clínica El gordito Unos papeles de él Que tengo que entregarle a su trabajo Así que Eso no me voy a ocupar Casi siempre los lunes Son mis dios dependientes Así que los lunes Los lunes los voy a traer Para arriba y para abajo Así que pues Vamos por el cafecito Y ya le vamos Para recargar pilas Chicas Así que Vamos a comer Hasta en lo que está La ropa para doblar Porque es mucha ropa Para doblar Bien chicas Ya volvimos a casita Aún no tiende la cama Es un desastre Y ya saca el desastre De la ropa también Que traíamos lavada Así que pues Ahorita lo que voy a hacer Es ir por gordito Y nos vamos a ir A la clínica A recoger sus papeles Y como ya está ahí Cerquitas Ulta y Rose Voy a comprar un tapete Para el baño Porque hace falta eso Un tapete para latinar el baño Un tapete para afuera Y Mi protector solar Porque ya se me terminó Y no me va a alcanzar A llegar a mi pedido de farmacia Y no me gustó Me puse el último Y no me gusta Andar sin protector solar Así que vamos a ir A agarrar uno en ultra Para mientras Llega mi protector de farmacia Y ahorita me voy a poner Una recogida Se me trabó la lengua Me voy a poner Una recogida Aquí al cuarto Tender la cama Más que nada Y la ropa Yo creo que la arreglamos En la tarde O mañana En la mañana Porque Ya puse Descongelar pollo También para hacerles taquitos Para la comida O sea vamos a comer Ahí taquitos dorados Así que ahorita Me voy a poner A arreglar la cama Para que en lo que sea Se lo voy a ir por gordito Como a las 11, 15 Me voy por gordito Y ya de ahí Irnos allá A recoger sus papeles En la clínica Y hacer las compras Que yo necesito Aquí para la casa Y para mí Así que pues Eso es lo que vamos chicas No ha sido un día Así que ¡Wow! Así son nuestros días diarios Cuando nos toca limpieza Cuando nos toca limpieza Casi siempre Los fines de semana Es cuando sí salimos Andaleamos Andamos en lugares Pero ahorita Es solo rutina Así que si te gusta Ya sabes No dudes en darle like Y déjame aquí abajo Qué tipo de video Quieres que haga Si quieres que pruebe Alguna No sé Algún producto Algún artículo Para el hogar O de algún producto De maquillaje Si quieres que lo probemos juntas No lo dicen Déjame aquí abajito En los comentarios Y saben que yo con gusto Juntas probamos las cosas Para ver qué tal nos funciona Para ver si es cierto Que esos productos milagros Nos hacen la vida más fácil Así que pues Aquí abajito En los comentarios Déjame tu opinión Déjame todas tus dudas Y tus opciones Para hacer videitos Si te gustaría Como te voy a probar algo Que probemos algo Aquí abajo yo te leo Y con gusto Lo hacemos chicas Así que pues Déjenme sigo En la chacheada chicas Porque hoy es lunes Todos los lunes Es de chacheada Así que pues Vamos a continuar En el queser Y bien chicas Ya fuimos por gordito La gordito Ella viene comiéndose Una conchita A ver tu conchita Ay yummy Y pasamos por pan De una vez Porque está la panadería Aquí cerca Así que de una vez Agarramos pancito La gordito Vienes comiendo pancito Si papá Tommy Y pues habitualmente Ahorita tuviéramos Terapia Saliendo el gordito De la escuela Pero cancelaron Así que lo que vamos A hacer hoy Es Llenos de una vez Por los papeles A la clínica Y hacer las compras Que tenía Así que ahorita Me las voy a llevar A Ulta Y a Ros Primera parada Ok Y venimos Pero venimos Acompañados Y con este destroyer No se puede hacer Muchos chicas Vengo a buscar Un ácido hilarónico Y un protector solar Así que A ver si encuentro Si no encuentro Del ordinario Y voy a llevarme El de Good Molecules Se los he probado Y me ha gustado En la casa Ya les muestro Que agarre Hola de nuevo Chicas Ya no estaba Desgreñas Ya en Ros Ni les grabé Ya ni les grabé En Ros Porque Ay el gordito Ya andaba Que se quería dormir Y ay No me deja No me deja mucho hacer Cuando voy con el Reynando Es más fácil Porque él me ayuda Pero bueno Y sola no Pero bueno Les voy a enseñar Lo que agarramos En Ros Agarramos este Para los cepillos Porque el que teníamos Ya estaba bien feíto Ya tenía 3 años Y ya Ameritaba uno nuevo Agarramos este tapetito Que me gustó mucho Porque trae triple capa Para absorción Y trae esa Que es como Foamy Que supuestamente Mantiene bien el líquido Y no se Moja mucho a los lados Entonces pues me gustó este Salió este Bien Acá está la etiqueta Trae esto Que son como 3 Como 3 Que se irán Cobertores Para que absorba Bastante bien Y costó 9.99 Pero está Bastante gruesosito Así que me va a ayudar Bastante Para los niños Más que nada Por el enano Que hace mucho Tiradero de agua Y por el que andaba Buscando un tapete Que absorba Bastante bien Pues Creo que eso fue Todo lo del baño Vámonos para allá Porque ya nos cayó El chahuizcle Ya anda Don travesura Está abriendo llaves Les digo Ya cuando llegue El de la escuela Ya no puedo hacer Tanta cosa Agarré también Este Que este es un Aromatizante Para las telas Trae su seguro Yo siempre ando Buscando eso Que los productos De limpieza Y eso traigan Seguro Para que el lien Se lo agarra No tan fácil Lo abra Y pues es para La sala La sala Las colchas Hay un desastre Chicas No he limpiado Pero bueno Huele rico Hoy me la pasé Puro De arriba para abajo Puro mandado Porque Ay Dejen las vueltas Bueno Dejen las vueltas Nos la pasamos De arriba para abajo Porque Hoy es lunes Hoy no tengo clases Entonces aprovecho Para hacer Todos mis mandados Todos mis pendientes Los hago lunes Y ya pues De martes a viernes Tengo clases Sábado y domingo Están ya todos en casa Entonces ya si salimos Es como a pasear A distraernos A divertirnos Y el lunes Es mi día de pendientes Es mi día Que si tengo algún pendiente Tengo que hacerlo Ese día Porque si no Ya se me pospone Para el próximo lunes Agarramos también Estas galletitas Que nunca faltan Porque al gordito Le gustan mucho Están bien baratas 2.99 Y dejenlas abro Porque ya me estoy echando Ojitos que quieren ¿Quieres galletas? ¿Cookies? Lian ¿Quieres cookies? Toma ¿Cookies? Yummy ¿Cookies? Toma Vienen así como La suave y crema Creo que así se llaman Las suaves De gamas De México Pero son chiquitas Y ya 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 tengo Cociendo pollo Pechudo de pollo Y juitomates Porque voy a soltar Los dorados Más prácticos para mí Agarré este otro Que es para el jabón Los jabón más grandes Agarré este otro Que es para el jabón Costó 7.99 Para el jabón de trastes Porque no quiero Tener el topper Ahí con agua Acordito Ya me he hecho Dos veces Un tiradero de agua Para andarlo agarrando Y mejor Ya voy a tener este Para que sea como Dosificarle la misma esponja Y me Me ayude más Y se ve más bonito Aparte Del topper Agarré este otro Para las cucharas Tenía ganas Estoy lleno de plástico Que venía con las cucharas Que compré Cuando nos movimos Aquí a la ciudad Y pues Tenía ganas De una de madera Ya los había visto Pero estaba bien caro Y nada más Son como 30 y algo Y en Rosman Y así vean En 8 8.99 Pues que caben Perfectamente bien Todas mis cucharas Y las cucharas grandes No las quiero poner Así que pues No agarren El de más No es como Se hace grande O sea De cual tamaño Se hace más grande O más pequeño Entonces pues Es mucho No necesito Porque a mí me enfada Tenía que sacar Las cucharas así Entonces solo este Para los cubiertos Y pues del otro lado Del cajón Me queda espacio Para las cucharas De la comida Más aparte Que ya tengo Las que más uso Entonces pues Me gusta tenerlas A la mano No era necesario El grande Y pues me ahorro Un dinerito también Otra cosa Que ganamos Pues este tapetito Para la entrada Porque me meten Mucha tierra Entonces Para que ya ahí Dejen los zapatos Y pues ya en la entrada Tengo ahorita este No hay ni uno Del tono que quería Para este Porque ya estoy buscando Como los tonos De la decoración Aún no decoro Ni nada Bien chicas No está un despapalle Porque apenas Ando acomodando Pero Ando buscando ya Cosas que queden De acorde A lo que quiero De decoración Entonces no hay Y pues no traje Saben que yo solo Lo que ocupo Es lo que me gusta Comprar Porque le aguanto Y que donde meto Tanta cosa Y pues este Si me funciona Porque es para afuera Y solo costó 6.99 Entonces pues este Está súper bien Para afuera Para que ya no Metan tanta Terrellera Aparte de eso Me hay estos Toppers Que últimamente Me está gustando Mucho Comprar Toppers de vidrio Costaron 5.99 Y son 2 Prácticamente Me costaron 3 dólares Cada uno Y me está gustando Mucho Últimamente Les digo Los topes de vidrio Porque Siento que la comida Mantiene más su sabor Que en un Topper de plástico Así que pues Ya últimamente Voy a guardar Más las cosas En un topper de vidrio Porque no Todo eso que les digo Así que te incito Si quieren mantener El sabor En sus Sobritas de comida Pues Usen Toppen de vidrio Y no de plástico Ni de fierro Agarré estos vasitos Que estaban también Bien baratos 3.99 Para Liam Porque ya solo Tiene un vasito Y a veces ando ahí Agarré este otro Que es como un termito Ese estaba un poquito Más caro 8.99 Pero se me hizo Bien curiosito Total bien bonito Y pues le hacen falta Le hacen falta Porque ya solo Tiene un vasito Agarramos también Cepillo Para mi Mega lomo Mi espalda 3.99 Este se los recomiendo Bastante Son de cerdas De bambú Creo Y pues Te refriega Bastante bien La espalda Aparte que dura Bastante bien Con lo de la madera Me gusta mucho Y este otro Que es para cabello Este también es De cerdas de bambú Me gusta porque Desenreda el cabello Yo con la decoloración Con los otros cepillos De plástico Se me troza Bastante el cabello Pero con estos De cerdas de bambú No Así que se los recomiendo Mucho Si tu cabello Es delgadito Debilito O tiene decoloración Y pues este es para Los muchachones De la casa Que también se peinan Este salió En 2.99 Y este salió En 3.99 Bien baratos Lo que está aquí En Marshall Le ha hallado Cepillos de buena calidad Y que me gustan Bastante Y pues este Ya no es para mi Chicas Este es para Mandar allá Para mi hermana Son estas 2 bolsitas De la Guess Son Esta otra bolsita También de la Guess Está bien bonita Me la hallé en rosita Y me la hallé en café Pero pues Estas son para Mandar para México Estas no son para mi Así que pues Hay mucho surtido ahorita Así que No sé si sea porque Está entrando el año O qué Pero hay mucho surtido Nuevo Y Bastante económico Así que vayan Aquí una bolsita Las que anden En busca de bolsitas Y estos fueron Los productos Que agarramos En Ultra Beauty Son unos Pachecitos Para el acné Este es un shampoo Para la decoloración Para que no se ponga Naranjosa En los rayitos Este es Un ácido No un serum Perdón De Namycinamide Algo así Me gusta mucho Porque ayuda A que mi piel Se vea como Con los poritos Menos abiertos Y le da una buena Textura a mi piel Así que te recomiendo Bastante Si tú tienes Porito abierto El ácido Niacinamílico Creo que se llama Igual la decatatura Te ayuda mucho Al igual que el ácido Hilaruónico Agarré este De Glomoleculus Creo que Si se pronuncia Si no Pues ahí Corríjame Porque es bien Ya en presentación Más grande Que Ordinary Entonces pues Entre más y más barato Mejor Agarré también este Que es un retinol De Ordinary Para las arruguitas Las patitas ya de gallo Que ya nos andan queriendo salir Y agarré este Para probar Que es un exfoliante Esta es una marca Creo Si mal No recuerdo Coreana Muy famosa En Tito Pero la presentación Que muestran En Tito Es diferente Es un amarillito Y este es un exfoliante Así que lo voy a estar utilizando Y les voy a contar Que tal nos va Y agarré este protector solar De la Rocher Que la verdad Está bastante económico Y me gustó mucho Porque no te deja Textura pegajosa Que yo siempre Lo que busco En todos los protectores solares Que no hagan mi piel Más grasosa De lo que ya es Y pues Por esa razón Porque todas las reseñas Daban muy buena Muy buena reseña Del producto Así que lo probé Y pues si me gustó bastante Y pues Esto es lo que agarramos En Ultra Beauty Les voy a estar Haciendo reseña Yo ya he probado El ácido helarónico Inacinamida Pero de los otros productos Les voy a dar la reseña También Ya es hora de cogerlo El gordito No quiso caminar hoy Así que le tocó Venir el correo Yo lo encontré Y me puse Y me puse Y me puse Y me puse En la línea Huevonchito ¿No quisiste caminar Huevonchis? No No ¿Tú quieres venir en carlola? Sí Qué buvonchis eres Y pues Casi siempre estoy hablando Muy bien Por el enano Porque como a las 5 de la tarde Se queda en el programa Muy atenta Que le ayuden con la tarea Porque en casa Pues no hay quien le ayude Así que Nos vamos a Jalúl Videola Ya fuimos por el enano Se tocó el señor de los De las chúcheras Y ya agarramos Pa' andar Chucheando Un elotito Unas papitas Y un hielito de acá De vainilla Vamos a chucar Pues ya andamos aquí Busqueando Miramos ya en la casa Y bien chicas Ya tengo aquí Salsita para los tacos Salsita de tomate Que es como dulce Agridulce Salsita de tomate Las tortillitas Acá ya está la pechuga Que la vamos a sacar Para que se enfríe Poderla desmenuzar Para que Se la pongamos A los saquitos Y es todo lo que se ocupa Ahorita Oh perdón Ahorita voy a picar Poquito de repollo Ya es todo Repollo y quesito molido O fresco Del que tengas Y listo Unos saquitos dorados Bien ricos Y deliciosos Para la comida Y prácticos Y fáciles Así que pues La salsa Esta salsita Ya la tengo En chito En la lista De recetas Ahí la encuentran Bien fácil de hacer Y ahí encuentran La receta Para quien la quiera Ahí en mi tip top En la lista de recetas Vas a encontrar La salsita Para tacos Enchiladas Así que pues Ahí andan los niños El gorrito En su table El enano Anda jugando Porque Ya nos quedamos Sin internet Ya está el jueves Yo creo Vienen a ponerlo Y el enano Se puso a jugar Con los cubos Porque no hay internet Ahorita le pasé Un poquito De mi teléfono Pero Solo lo paso Un ratito Porque quiero Subirles el vlog Quiero subirles El vlog Para el miércoles Espero Changuitos Si ya hay internet Si no me va a tocar Subirlo con mi teléfono Y quiero editarlo Yo creo mañana Para si lo subo Con mi teléfono Pues logre estar El miércoles Pero Changuitos Que Mañana voy a volver a hablar Se volvió a hablar El martes Para si hay un campito Quedaron de venir el jueves Pero me dijo Que hablar el martes Para si había un campito Desocupado Venían antes Tantito antes Así que yo creo Que el miércoles Changuitos Para que se haga campito Y vengan antes Porque si no el vlog Yo creo lo voy a tener Hasta por el jueves O sea Nos va a juntar Viernes y sábado vlog O bueno Se los pongo viernes Y el domingo El del sábado Pero igual Voy a tratar de estar Más consecutivamente En los videos Aquí en YouTube Chicas Para no perdérmeles tanto Para no perdérmeles tanto Apóyeme Please Apóyeme Para poder seguir Subiendo videitos Más seguido Y pues ya saben Cualquier videito Cualquier reciñita Que quieran que hagamos Déjenmelo aquí en comentarios Y lo hacemos Con mucho gusto Pero bueno Voy a seguir haciendo la comida Ahorita voy a picar repollito Y Ya es todo Para los taquitos Para empezar a dorar los taquitos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.